3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Un gusto, Sergio Manuel Bolívar Gutiérrez Tú sabes que te amo y eres mi familia Pero necesito esa platita Porque si no, no voy a tener cenita Y quién me quita Y no me gusta pedirle a las viejitas Porque hay personas que no piden Y el doble necesitan Me tiras de la cuerda Pero yo doy cuando no me dan cuerda Porque no soy un muñeco, me duele la muñeca Tengo el coco con la muñeca Porque tengo la cabeza igual de hueca Me podrías vender un huy en mi cara No vas a ver una mueca No tengo expresión facial, manito Siempre soy así de simple, así de sencillo Fácil y difícil como hacer dinero Sabes quién son, lo que necesitan Lo que la misma reina Realidad te le hicitan Saca la campanita Y yo, digo yo Suelto fresco, suelto fuego Si me entro, me centro Sabes cómo pide esto Y yo así lo saben Yo Sergio Manuel Bolívar Gutiérrez Yo soy Matías Javier Rodríguez Guadame hacia afuera, su suave Hay aguacero, me cuelga a la nueve Salgo siempre, soy un guerrero Soy en el barrio Como competir, hacer un carnicero Vos sos un mamahuevo Porque sos un Sergio, un marico de caribeño Olor al culo, ponele más Y va a tu peño Ponele más sueño Yo me pongo, no hago de sueño Yo que vos me lo pienso Y a tu casa lo releo Tía, tía Tía, tía Tía, tía